¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaidolet vamos a continuar con Mafia 3 Y bueno, vamos a verles No hay mucho que decir, en el último episodio Matamos a estos Desgraciados, la verdad Y ahora me tocaría ir acá Y esto sería para ayudar a... No, no, no Me iría en el azul, la verdad Que es como el auto que yo tengo Que creo que es lo mejor No me iría en otro auto El capó está levantado, así que Probablemente No sé, no sea lo mejor Pero no importa Yo digas Bajo Una de las cosas que Creo que más me gusta este juego son las situaciones O sea, como que vas a matar a todo el mundo O sea, tienes que matar a todo el que se te ponga grande lo vas a matar Lo vas a tener que matar O sea, es así O sea, vas a un sitio, matas Vas a un sitio, matas Vas a otro sitio, matas Y matas, y matas, y matas Y matas, y matas Y matas Eso es lo que haces Matar Así que Por un lado me gusta Disculpame, no quiero que quede huella Que no quede huella Que no, que no Que no quede huella No, sí, pero Tengo que curarme primero Segundo Pedir un favor Voy a tener que pedir un favor Chicos Eh, a ver Digamos el favor Sí O sea, llamaron a gente Entonces Por ende Tengo que protegerme Si no Esto se va Se va a poner Un poco feo Entonces Me he tirado las tres vacunitas Estas No tengo balas Y tengo que matar Carga Pues supongo que De algo me sirvió Supongo que algo me sirvió En serio No, no estoy seguro A ver Llamado a estos tipos ¿No? Uh, cúbrete Mierda Cúbrete En serio En serio Este es El tipo Uh, todavía queda gente Chicos Así que no No hay que cantar No hay otra Si no Muere 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 No, y este tipo Está con esa mierda Voy a hacer algo más fácil Voy a hacer algo más fácil Yo creo que eso era como lo más simple La verdad Se acercó al auto Y bueno Y bueno Eso Creo que era como lo más fácil De hecho Bueno Nos quitó bastante La verdad Hicieron Pedazos El auto Hicieron un pedazo El auto Y ahora Y ahora bueno Tengo que volver con ella Y contarle Que ya me Me encague De esos matones La verdad Así que eso es lo que voy a hacer Voy a irme A Voy a ir a A contarle un poquito Que pasó Y yo sé que esto no es No O sea Bueno Creo que no es Misión secundaria Creo No estoy seguro Mata Dice ahí Miren Vamos a bajarnos Creo que es la Es lo más fácil Es lo más fácil No me quiero alejar Del sitio La verdad En serio Es como que Lo que menos quiero Así que voy a intentar No alejarme De la verdad Intentar Porque Comprenderán que La policía A veces Es molestosa Y Nos va A joder La vida A buen tiempo Entonces Voy a alejarme Por lo menos Un poco No me han visto No me han visto Y ya Los he perdido Así que No hay El problema Y me voy a trepar Por acá Así que No hay problema No voy a Treparme por aquí Miren ese auto Que bonito Y ella Está arriba Chicos No sé No sé Qué pasaría Si me agarro Balazos Acá con ellos La verdad ¿Qué me queda? Veamos Veamos No No me queda nada De ella Por lo menos Nada ¿Sabes? ¿Sabes? Ok Entonces A Jack Voy a enfrentar A Jack Me voy a sacar Este auto Ya que Estamos acá Ya que Son de ella ¿Por qué no? Pero Voy a llamar A mi amigo Conductor Entonces Voy a comprar Municiones Y voy a comprar De estas Otras Y vamos a marcar El sitio Este auto Es bastante Rápido Así que No No creo Que Nos demoremos Mucho En llegar La verdad Va a ser Bien rápido Estoy pensando Ahora Comprarme Un mejor Procesador Y La verdad Después de todo esto O sea Yo sé que Mi computador Es bueno Pero Claro Mafia No es que Te pilla Mucho computador Sino que Han hecho Lo que Hijo de perra Bueno Como cresta Me gaste Todas mis O sea Todas mis Curetas En menos De un segundo No Con DT Me Me Tienen Las pelotas Hinchadas Estos tipos Generalmente No me pasa Esto Se fue A Por lo menos No han entrado Así que Estamos bien De acá Hay dinero Y también Hay Acá Hay dinero También Y Zen Donde anda Todos Chicos Ya Disculpen Si no que Zen Estaba Ahí Jodiendo La vida Ya Veamos Para 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 Se quedó Pegado Entonces Yo Sinceramente Prefiero El arma O sea Prefiero La pistola La verdad En serio Este tipo Está muy Lejos Y Hay Y Hay otro Que está Muy Cerca Acá La verdad Vamos A ver ¿Dónde Está Weón ¿A dónde? Ah Pero Eso es Abajo Eso no es Acá Arriba En serio Y yo Creo que Yo voy a Hacer lo Mismo Voy a Llamar A Mis Ah No Puedo Pidir Un Favor Y No No Voy a Pagar No Voy a Pagar Los 3000 La Verdad Entonces La caja No le sirve Ni Ni Madre Y Arriba Vi Otros No sé Si se Dieron Cuenta Entonces Creo Que Uff Me dolió Eso si Me dolió En serio Y hay un cuadro Ok Genial Y Justo Un chaleco Acá Entonces Tengo Chaleco Y Tengo Balas Por lo Menos De Las Otras Eso es Bueno Entonces Los Tipos Están Acá Afuera Voy a Un poco Meter Buya Con Esto Si Si No Esos No son Atrás Mío Hay Aparecer Uno Y Acá Viene Y Uno Que Viene Acá Entonces Entonces Voy a Agarrar Esto Y Voy a Subir Aún No Sé Aún No Sé Dónde Está La Arda Este Tipo Pareciera Que Acá Atrás Sí Acá Uff Concha Su Madre Weón Eso Fue Eso Fue Duro Eso Fue Duro Ese Bueno No Uff Ose Yo No Sé Si Quedo Alguien Libre Por ahí A lo mejor Tal vez Ah Sí Allá Soy Tuyo Veamos Entonces Pareciera Que hay Uno Acá Sí Acá Hay Uno Entonces Se me Está Ralentizando Un Poco La Verdad Así Que Voy A Dejarlo Voy A Intentar No Morir Voy A Agarrar Ese Dinero Que Vi Chucha Que Vi Acá Vi Dinero Acá Así Que Voy A Agarrarlo Y Creo Que Ya No No Hay Más Matones Aquí Por lo Menos O Por lo Menos Queda Uno O Queda Uno No No Se Queda Uno Y Este Es Negocio Ruedo Auto Asegurado Todos Los Subjefes Quieran Mejorar Sus Ingresos Así Que Te Ofrecerán Beneficios Como Armas Favores Mejoras Vehículos Y Servicios A Través De Sus Socios Además Asignar Un Negocio A Un Subjefe A A A A A A A A A Está Hacia Ti Entonces Yo Yo Puedo Elegir A Qué Mierda Asignarle El Negocio Ok Él Me Haga Cortar Los Teléfonos Durante Dos Minutos Ok Ya Entiendo Médico Médico De La Magia Añade Otra Inyección De Adrenalina Suministro Explosivos Con Un Un Yo Creo Que Se La Voy Asignar A Hábitos Porque Me Conviene Más Tener Una Medicina Más Por Lo No No Y Tener Creo Que No Le Gusto Que Tome Tomara Esto Solo La Verdad Pero Creo Que Es Parte De De La Mierda Esta Bueno, le estoy dando un sitio No entiendo por qué se quejaría Se queja si la verdad es otro negocio Interesante Y esto es Todo tiene que ver con Fidel Castro Voy a ir primero hacia aquí Yo creo Y ya luego voy a Cambiar eso Para hablar con el otro Pero tampoco quiero dejar Cosas por hacer O sea Está bien que quiera hacer Como que lo principal No lo niego Pero no voy a dejar de lado Tampoco Como que las cosas importantes Esto me parece incómodo Que tú puedas llamar Y el tipo venga Y te choque el auto Y te lo rompa Es bien interesante Entonces tengo Tengo Si se dan cuenta Wow Una medicina más O sea Son cuatro Antes tenía tres Y eso sucede Porque le di el negocio A Vito Vito me da ese beneficio Entonces No está mal La verdad que las medicinas Son bien útiles Por lo menos Y no creo que me la pase Como les digo Haciendo todas las misiones secundarias Porque Para qué ganarme Todos los favores Si en realidad No sé si los necesito Por ahora Creo que no Estoy ganando Algunos favores Que si me sirven Y creo que eso Por ahora Es lo necesario La verdad Que eso es como Lo que yo creo Que es necesario No sé Habría que ver Las tiendas blood La una Las cálidas Payendo Salkah Vamos a ver qué onda, veamos, entonces Tengo tres cosas la verdad, voy a irme por una, está acá, voy a irme por una, y yo creo que esto va a ser lo último que vamos a hacer el episodio de hoy, que va a ser como matar a estos tipos, que yo creo que es eso la verdad, no creo que sea otra cosa, eso es lo que yo creo, ojo, entonces veamos, voy a bajarme el vehículo, miren acá, una pieza, he encontrado varias piezas, ya tengo siete piezas y la verdad que es bien útil, voy a marcar a estos tipos, entonces prefiero matar a este tipo, en serio, porque, ese otro tipo, no sé cuántos quedan la verdad, pero, bájate, 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 este tipo es un imbécil, y, tengo a este tipo que tengo que matar, entonces, es eso más que todo, y esto, voy a romper, romper estas cosas, y este, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse chicos, déjenme likes, comenten bajo el vídeo, ya saben, si les gusta el canal, apóyenme, y esparzan el canal por todos lados, y eso, los veo en un próximo episodio de Mafia 3, y, y,